hola qué tal bienvenidos a su canal les saluda nancy del canal de nancy gelatin sean bienvenidos el día de hoy vamos a decorar este bello pastel con el tema de coco y lo vamos a pintar con un aerógrafo así que espero que me acompañen a ver la decoración de este bello pastel de dos pisos pero y y y y i 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 aquí ya tengo mi primer piso que es un pan de 12 pulgadas y lo estamos pintando con el aerógrafo en color negro después vamos a colocar el piso de arriba que va a ser en color azul y también lo vamos a pintar con el aerógrafo el aerógrafo aquí ya estamos pintando nuestro piso de arriba que es de 9 pulgadas y aquí ya tenemos montado nuestro pastel vamos a utilizar unas hojas de papel azúcar con el tema de coco de la película de coco y vamos a utilizar la boquilla 1M para hacerle un tipo florecitas alrededor del pastel de color azul vamos a utilizar colores en rojo, amarillo, azul y naranja con la boquilla 1M y vamos a colocarlo todo alrededor de nuestra torta en color azul y vamos a usar el piso de arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si eres nuevo en el canal te invito a que toque la campanita, te suscribas y nos vemos en un próximo video.